¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En función de tu velocidad de ataque No puedo abrir... Se ha vuelto a bugear esto No puedo abrir... El re-hute... Voy a quitarlo Perdonadme, ¿vale? Voy a quitar re-hute Porque está súper bugeado En fin, ya está A ver, tenemos ataque normal Tenemos ataque con bombas O sea, son bombas infinitas prácticamente Tiene un cooldown ¿Veis arriba la barrita verde? Cuando la usas... Ups, perdón ¿Eh? ¿Por qué no lo puse? No entiendo Bueno Esta es la runa de teleport Si no me equivoco De hecho, puedes volver a ella Creo que con el 4 Con el 4, ¿vale? Tú dejas un glifo De teleport, ¿vale? Ah, me están rodeando Pum Pulsas el 4 Y además salen cuchillas Donde estabas tú antes El 3 es un dash ¿Vale? Es un dash Es donde estás mirando Si no me equivoco Espera que se recargue A ver Quiero probarlo bien ¿Vale? A ver ¿Así no estás corriendo quizá? Vale, así no estás corriendo Y perdí la bomba Por eso no he podido usarla Porque tenía una bomba Y creo que la he gastado, ¿no? Vale Ok Utilizas la bomba a distancia Vale, vamos a probarla ¿Cuánto quitas? 4 de damajes Hostias Es difícil, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué difícil es! ¿Traspasa cosas? ¿Traspasa? Ah, no Uf Es muy complicada, ¿eh? Realmente el ataque Es muy difícil Puedes apuntar así Pero cuando sueltas Le cuesta mucho Mantenerse En la posición ¿Ves? Uf Esto va a ser complicado Este personaje O sea, me gusta el concepto Pero Me está costando un poco ¿Y puedes utilizarlo En habitaciones? No Tiene sinergias Con objetos, ¿vale? O sea Ups Es que el arco Está muy alejado De ti, tío Se hace complicado Ay, por Dios Qué tonto eres Ay Vale Hombre, también podemos hacer una cosa Y es bitear los enemigos Haces así Cuando vengan a ti Ah, no, no puedo Ay El spin attack ¿Cuál era? Es que supuestamente Tiene como una especie De spin attack Pero no sé cuál es Dios, es muy difícil, ¿eh? Mierda Dame una sinergia Bueno Look up Ok Me gustaría una sinergia Para ver qué tal La tienda ¿Me debería llevar esto? Bueno Me lo voy a llevar Ok Let's go Mmm Voy a poner una bomba Aquí Igual me sale un objeto De descuento Ah There's option Estaría genialísimo, tío Boom 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 Vale There's option Estaría muy bien Poder llevárselo, ¿eh? Dios Es que Si el arco Hiciera más daño Pero bueno Es lo que hay Hay que apañárselas, ¿eh? Ay Qué difícil Es darles Ok Ay, no mueren De un hit Hostias Hostias Uf A ver La cuchilla esta Es que No puedo Hacerlo Es muy complicado, tío Este personaje es Tremendamente complicado, ¿eh? Vale Ay A ver si tiro esto Si pudiera conseguir más vida Eh Hay un corazón en la... Espérate Hay un corazón en la sala del sacrificio Si no me equivoco Voy a morir, ¿eh? Ahí está Voy a matar al boss primero, ¿eh? Es que si me voy a medio corazón De la sala del sacrificio No sé... Ah, no Si mato al boss primero Pierdo Theirs options O sea, la posibilidad De conseguir Theirs options Bien Ese corazoncito Me acaba de poner Muy cerdo Muy cerdete No me va a dar Para Theirs options Puedo reventarla Bien Vale Buena decisión Buena decisión Reventarla, tío Vida El corazón que nos hacía falta Y aquí ya podemos llevarnos Theirs options Igual podemos sacar ahora Si esto me da una moneda Ah Me lleva la bomba Vale, a ver ¿Cómo se usan las cuchillas? Joder Dios Cuidado que me muero, ¿eh? Estoy atrapado Toma Ah Me he muerto Madre de Dios Ay, Dios Vale, esto que me da Es que no veo El chocolate que me daba, tío El chocolate que te daba Creo que te daba daño Esto me daba Cuatro corazones de alma Creo Y me recupera toda la vida roja Voy a llevar esto Vale, no me acuerdo Que te daba la barra De chocolate Espérate Uff Vale, espérate Hay que mejorar el daño Cuanto antes Es que tiene Treinta Treinta de tier delay, tío Vale, dinerito cuando nos golpean Que nos van a golpear mucho Muchísimo Demasiado Claro Treinta de tier delay Es una barbaridad Me imagino que si bajamos el tier delay Cargamos el arco mucho antes, ¿no? Hasta que podamos hacer Pa, 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 pa ¿Sabes? Eh... Espera un momento Para hagamos una cosa Y poner la bomba Aquí Vale, vale ¿Quién sabe? Igual habríamos una habitación secreta ahí ¡Uf! ¡Guas! El dash no puedo usar Los que no me dan los dedos Para las habilidades, te lo juro No me dan ¡Joder! No puedo darle, ¿no? No puedo darle al fuego desde aquí Tengo que darle en diagonal, ¿no? A ver Tampoco ¡Ay, Dios mío! Vale La marca Uh, espérate Perdón, Dead Eye Vale Me gusta ¡Joder! Vale Vale, la marca puede estar bien, ¿eh? La marca Dead Eye Porque digo todo el rato la puta marca Ah, que no escala el daño Que no funciona la Dead Eye No funciona Dead Eye No te creo No funciona No funciona Dead Eye Me siento muy triste y engañado Este personaje es full hard mode, ¿eh? Pa, 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 pam Pa, pam Joder Me han quitado ya Todos los corazones de alma, tío Es que se supone que tengo que utilizar Las habilidades Pero son muy complicadas de utilizar Solo puedo utilizar esto De forma cómoda Entre comillas Porque está abierta la tienda Eh, Tarot Cloth me gusta mucho La verdad Tarot Cloth es muy bueno Vale, The Sun El Broken Mode Vale, buena Ay, monstruo Voy a intentar tirar una flecha de bomba A ver Ah, no, porque está una roca marcada Un momento, ¿eh? Vale Yo creo que deberían hacerle un pequeño rework A este personaje, ¿eh? O sea, el concepto me gusta mucho Pero creo que el arco está muy alejado ¿Vale? Por lo cual los enemigos que están cerca No puedes darle Eso para empezar Hay sinergia Hay objetos que no funcionan Como, eh, Death Eye No sé por qué Sé que es un A ver, sé que la flecha no es una lágrima Pero Vamos a ver Es una lágrima Es mi ataque Debería tener condición de lágrima Bajarle el Tier Delay Tiene 30 Subirle el daño Quizá un disparo cargado Porque, a ver Vale, Squeezy Me toca llevar a Squeezy Menos 6 Vale Esto está mejor, ¿eh? Duality Me toca llevar ese Duality, ¿eh? Tengo que llevármelo Al igual que esto Vale Me va a llevar Duality Es que Duality es bastante bueno Venga, vale Dámelo Vale, tenemos 3 fotos Quita ¡No! ¡No! Ay, Dios ¡Ay! Me estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando con este personaje Espera, voy a activar The Sun ¿Eso si es Homishot? ¿What? ¿Por qué tengo Homishot De vez en cuando A ver si puedo conseguir Alguna sinergia, tío ¿Ves? A veces tengo Homishot Míralo Ah, ¿que puedo guiarla yo? No Joder Mierda Vale, pentagrama La putada No sé cuánta vida tengo No sé cuánta vida tengo Me muero No No sé cuánta vida me quede, ¿eh? Ay, hierofán Te quiero Y encima con Tarot Cloth Ay, te quiero Qué salvada de run Qué salvada de run Bueno, quieres darme vida Eh, empty battle After using Spinning bottle ¿Qué? When bottle stops spinning fire brimstone In the direction is pointing Ah, hostias La botella El juego que jugamos de niños La girabas ¿Os acordáis de ese juego de niños? No sé si lo jugasteis vosotros La girabas Y donde apuntara Tienes que, bueno Besarte con esa persona Esto es tirar brimstone Eh, ¿me llevo esto? Me llevo la botella Me llevo la botella Me llevo la botella Nah, es una mierda la botella, ¿no? Vale Vale Venga, hombre Un penique roto de esos Pegaos Vale, espera Ay Hijos de Esto es una burrada, tío Es que no puedo Disparar más Vale Uf ¿No le doy? Disparar en diagonal Es raro Porque el arma se No mantiene la posición ¿Vale? Cuando sueltas uno de los dos lados A veces cambia ¿Veis? Depende de cuál sueltes antes Uf Dame brimstone o algo así A ver si tienes sinergia No entiendo por qué A veces tiene homing shot, eh Es muy difícil este personaje Es que es absurdo No puedo pegarle Si está melee Mira, mira No puedo Por Dios Está muy mal hecho este personaje, eh Este personaje está muy, muy, muy mal hecho, tío Muy mal hecho Lo siento Pero este personaje está Terriblemente mal hecho Vamos a ver sinergias Eh Voy a ponerme Linf Edit Hacemos una nueva run Este personaje está muy mal hecho, tío Creo que no está nada bien balanceado Eh ¿Dónde está Linf Edit? ¿Me lo he puesto? No funciona No funciona Linf Edit ¿No funciona Linf Edit? ¿Tampoco? A ver Voy a salir del juego Dios, qué mal hecho está el personaje Qué rabia Porque me gusta el concepto Pero Creo que está muy, muy mal hecho, tío A ver Vamos a probar Otra vez Ahora sí A ver Inf Edit Perdón, me pareció ver algo por ahí Vale Eh Vamos a bajar el tier delay Vamos a poner el triple shot Vamos a poner Spoonbender Cricket Magi Mushroom Vamos a probar Eh Bajar más el tier delay Steven, por ejemplo Doctor Fetus Eso habrá que probarlo también No sé La marca Hormonas Menos tier delay todavía El halo Uh Luego ponemos Brimstone A ver qué tal Así que Me he subido mucho el tier delay Con Con esto Vamos a quitarlo A ver Cuño, qué fea eres Y aún así Le cuesta horrores ¿Veis? Eso sí Cada flechazo Y aún así Es que mira El problema este ¿Veis? ¿Veis? Ese problema El arco Debería estar más cerca Uh A ver Cómo funciona Attack X Ah, ni siquiera funciona Dispara rayos Cuando chocan A ver el triple shot Aunque cargue más lento Disparas tres Vale, si disparas tres ¿Qué me ha hecho daño? ¿Los rayos me hacen daño a mí mismo? ¿Alguien me explica eso? Vale, a ver Brimstone si funciona Eso está guapo, eh Espera, te voy a quitarme Tech X A ver Tech X es el de los rayos Supongo, ¿no? Vale, con Brimstone El combo sí está muy guapo, eh Con Brimstone Mira Sí Vale, con Brimstone Está guapo, eh Y quiero probar Doctor Fetus Y esas cosas Ahora lo pruebo Quiero matar O sea, quiero enfrentar Al boss A ver Gira, coño Nada igual Me ha tocado la habitación El primer piso gigante The world Pero no puedo ver nada Uf Lo que me tardo en cargar El arco, eh Es que algunos disparos Tienen homing shot Eso no lo sabía Hombre, también le hago Bastante daño Porque Tengo un montón de daño También, ¿no? Cricket Head Todo eso A ver Me quito Brimstone Y me pongo Fet Ups Se me ha minimizado el juego Eh Me pongo Epic Fetus Por ejemplo No hace nada ¿Y Doctor Fetus? Doctor Fetus Sí, ¿no? Tampoco Pero no tiene sinergia Con nada Este personaje Vale Eso es el disparo Con bomba Vale Lo activas Con... Ok Ah, este es el Spin Attack, ¿no? Ah, este es el Spin Attack El 2 Que deja además el glifo A ver Voy a probarlo Ah, vale Los apartas de ti Y dejas el glifo ahí Que te rodean ¡Pum! Uf, muy complicado, eh Una mecánica demasiado complicada Para un juego como Isaac Pero lo único que no me gusta Es esto ¿Veis? Amele No puede Entonces, ¿hay que hacer así? Apartarlo Ay, bueno Eh... Un momento Esta es Cia O Thea O Cia No sé La amazona psíquica Creo que deberían echarle un vistacillo A todas las cosas que tiene mal Porque hasta ahora La verdad Me ha parecido un personaje Con buenas ideas Pero no me gusta Que el arco esté tan alejado de ti No me gusta Por eso Porque si estás cerca de un personaje Tienes que usar la mecánica del giro Y no me acaba de convencer para nada El sprint Es que A ver Tienes 4 habilidades Te mueves con WSD Y las 4 habilidades de encima También son con los dedos Entonces no te da, ¿sabes? Moverte y utilizar habilidades Pero bueno Yo Igual alguien dice Uy, es el mejor personaje de la historia Me encanta Pero no A mí particularmente No me ha gustado Creo que deberían Rebalancearla bien Buscar un punto intermedio Donde el personaje funcione Y deje de ser tan frustrante El arco tiene muchísimo cooldown Para disparar una sola flecha Cada 5 segundos Pero bueno Yo que sé Hay que probar cosas Y os lo quería mostrar En fin Espero que os haya gustado el vídeo Aunque sea muy cortito Estos vídeos Desde hoy Hasta que salga Repentance Van a ser más o menos así ¿Vale? Vídeos cortos Daily runes Personajes que encuentro por Steam Mods ¿Vale? Porque realmente no tengo mucho más que hacer Estoy haciendo poco a poco Los logros que me faltan Que si las dailies Que si las camas ¿Qué más me falta? No sé qué más me falta Ya veré Es que me faltan como 7 logros No sé muy bien qué son Pero bueno Que eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 ¡Gracias!